¿Hola? John Genial, eres tú Iba a llamarte, pero no quería despertarte ¿Está allí? Se encerró en su cuarto No dijo por qué, no dijo nada ¿Algo pasó? No, todo tranquilo ¿Kevin percibió algo? Kevin no está aquí ¿Dónde está? Anoche lo envió afuera de la ciudad No me dijo por qué y ahora está allí dentro No pude sacarle una palabra No lo sé ¿Quieres que intente de nuevo? No, esperaría hasta mañana Tal vez para entonces ya esté bien Eso espero Mejor voy a dormir, yo voy a hacer lo mismo Genial, nos hablamos luego Hasta luego ¿Señor Toh? Tomás Señor Tomás Es pasada la medianoche Lo... lo lamento ¿No vio lo que hizo en mi alfombra? Está lloviendo mucho afuera ¿Qué cree que está haciendo? Trabajé hasta tarde Olvidé mi abrigo ¿Y qué pasa con mi renta? ¿Qué pasa con mi renta? Sí, hola. Soy el canónico Black. ¿Podría hablar con el inspector Stuart, por favor? Gracias. Hola. Vaya. ¿Pasaste la noche en vela? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo está? Siga allí. No pude sacarle una palabra. Veré qué puedo hacer. Suerte. John, soy yo. ¿Estás bien? Estoy preocupada por ti. Toby dijo que no te sentías muy bien. ¿Puedes indicarme qué es lo que está mal? ¿Quieres que llame a un doctor?